que tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección full review ahora traigo para ustedes el hunt tomo número 2 y último de lo que es esta serie de cómics publicados por planeta cómic gracias por estar aquí mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bueno pues aquí tenemos ya el segundo tomo y último de los que se publicaron originalmente con la serie de 28 números de hunt del mismo creador de spawn ya recuerdan que pues aquí en el canal checamos el tomo número 1 que traía desde el número 1 hasta el número 18 así que pues esta ya es la culminación de lo que es la serie de números que llegó a publicarse hasta lo que es la grapa número 28 así que pues aquí está ya lo que es esta saga con los números que continuaron después de lo que fue todo este inicio recuerden ustedes que pues todo esto que se publicó fue en grapas pero después viene a terminar lo que es la saga pues hasta lo que es spawn bueno no es una saga es en sí la continuación de este personaje que vino siendo un personaje secundario en todo lo que es la saga de spawn de eso vamos a hablar un poquito más adelante bueno pues encontramos en la revisión física que trae una excelente calidad es pasta dura es el tamaño regular de los cómics de pasta dura de planeta y trae esta portada que es la del número 19 de hunt esta portada es la que utilizan para tener este segundo tomo y es con el cómic que empieza esta serie del 19 al 28 están aquí prácticamente 10 cómics incluidos muy diferente al primer tomo que fueron 18 bien aquí trae lo que es el logotipo de hunt el nombre de los creadores Todd McFarlane John Cassie Nathan Fox en este caso yo casi y Nathan Fox son los que vienen a entrar al quite después de lo que fue el primer tomo recuerden ustedes que esta saga fue creada por Robert Kingman y por McFarlane y aparte con el arte de Capullo Ryan Oakley hicieron la primera parte entonces aquí ya cambiaron y por ahí pues comentan que bajó un poco la calidad vamos a hablar también un poquito de eso y en la parte de abajo el logotipo de planeta cómic en lo que es el lomo viene de esta manera el logo de planeta el número 2 hunt los creadores y viene esta imagen también de hunt en la parte de arriba en la contraportada viene de esta manera con una especie de breve explicación una sinopsis y qué es lo que contiene bien pues dice el guionista Joe Cassie y el dibujante Nathan Fox cogen el relevo de Todd McFarlane, Robert Kingman, Ryan Oakley y Greg Capullo para llevar a hunt en una nueva dirección dicen que esa nueva dirección pues les falló un poco así que vamos a platicar también de ello los hermanos Daniel y Carl Kilburg que vienen siendo los personajes que se mezclan por medio de una unión ectoplásmica y forman a hunt empiezan a experimentar el lado oscuro de sus poderes mientras todavía intentan adaptarse a sus nuevas posibilidades y nadie va a estar a salvo que recopila bueno pues recopila el hunt 19 al 28 material inédito hasta ahora bueno pues al menos en nuestro país claro que sí tenemos el código de barras en la parte de abajo me asombra que no venga publicado para mayores de tal edad ni si es un cómic para adultos siendo que viene siendo muy violento lleno de sangre descuartizados etcétera pero aquí no lo marcan así que no sé si sea que se les fue por ahí o quién sabe bien pues el precio de este tomo salió en 798 pesos que es considerablemente un poco más caro que lo que salió el 1 aunque claro está que el tomo número 1 salió en 898 o sea prácticamente 100 pesos más caros que este pero digo que ese es el más caro pues claro porque la cantidad de páginas y la cantidad de cómics que trae pues deja mucho que desear a comparación de toda esa primera parte estamos hablando que el primer tomo salió con los primeros 18 números de el precio de 898 y recuerden que te salía cada cómic en 49 pesos aproximadamente y en cuestión de las páginas traía 408 páginas cada una te salía en 2 pesos con 20 centavos estábamos hablando de un precio que es un poco arriba un poquito elevado de un precio justo pero claro que es un cómic que pues es este de los que traen de otro lugar o sea son exportados importados perdón importados a méxico y la verdad pues eso eleva el precio pero hablando de este tomo pues sube bastante porque al tener el precio de 798 pesos y al tener solamente oigan bien 232 páginas estamos hablando que cada página te salen 3 pesos con 43 centavos un precio muy muy elevadísimo y traes solamente 10 números que son los que concluye lo que es esta serie y cada uno te viene saliendo en 79 pesos con 80 centavos así que está muy caro a comparación del primer tomo bien pues las medidas son 26 centímetros de altura con 5 milímetros y de ancho 17 centímetros con 5 centímetros acompáñenme ahora checar los interiores bien pues aquí tenemos que es una excelente calidad eso que ni que un excelente gramaje en lo que son las hojas interiores al igual que lo que es la portada la contraportada con una excelente calidad la verdad no me quejo de eso está muy muy bien en cuestión de lo que vamos a encontrar luego luego tenemos la hoja de pegado con lo que es la segunda de forros tenemos aquí lo que es la misma portada del 19 como hoja de presentación igual es la misma imagen prácticamente pero aquí en una hoja normal tenemos una doble hoja de presentación con los créditos autorales y los créditos editoriales de este lado robert kirman es el co-creador junto con Todd Marfarlane recuerden ustedes que todo esto de Todd Marfarlane fue pues en una convención de cómics en eeuu donde platicó con robert kirman creo que ni lo conocía platicaron juntos y dijeron ahí que iban a trabajar en un proyecto y este fue el proyecto que salió y que surgió prácticamente de la nada así que de ahí empezaron a trabajar con este como ya les había mencionado personaje que se parece mucho a una combinación de spawn con spider-man bien pues tenemos que el guión es de john kesey que ahora entra y tiene unas modificaciones un poquito raras en cuestión de lo que ya se llevaba a cabo anteriormente y tenemos el dibujo de natan fox que para mí me gustó para mí me resultó muy bueno y me agradó y me agradó tenemos el dibujo adicional también de john lucas de robbie rodríguez también tenemos por ahí la participación en lo que es kyle stram junto con Todd Marfarlane en el último número el número 28 también haciendo su aparición el creador y tenemos también más colores diferentes artistas iván plasencia francisco plasencia y brad simpson marcando qué números colorearon cada uno de ellos las portadas en este caso son de natan fox que es el dibujante de lo que fue esta decena de números de la segunda parte y tenemos aquí los créditos editoriales en esta parte pues encontramos todo lo referente a estos 10 números del 19 al 28 con los permisos etcétera tenemos que la traducción es de nacho benz al menos fue muy buena la traducción no fue ningún problema para lo de la lectura primordial y aquí tenemos ya lo que es el inicio de los cómics para los que se perdieron el primer vídeo aquí se los voy a dejar para que pasen a checar el número 1 claro está que el número 1 se me hizo mucho más interesante que este pero este para mí no baja tanto el nivel como lo he escuchado muchas veces me encantó el arte pero el guión si varía mucho por ahí así que pues a comparación de lo primero si tuvo sus cambios bueno pues tenemos que también tenemos estas páginas que van a ser las de transición donde viene este logotipo jugando con estos logos de personajes que maneja spawn y que bueno todos más falan y que van a terminar en el spawn al final vamos a ver en qué números pero pues no se pierdan el final bien pues aquí sigue la historia de estos dos hermanos recuerden ustedes que pues estos dos personajes Daniel Kilgore y Kurt Kilgore viene siendo uno que ya es un fantasma y otro que era un sacerdote católico Daniel este personaje que tiene relaciones ya con una prostituta que recordemos que pues viene siendo un personaje principal en esta historia y pues aquí para pues no espolear va a tener luego luego unos momentos desagradables que va a hacer que todo esto vaya a desembocar en algo que va a ser terrorífico para el buen Daniel bueno el sacerdote no y Kurt que viene siendo este fantasmita suponiendo aquí que están pues ya en el pleno cachondeo haciendo el amor se le aparece el hermano rápidamente para fusionarse con él y hacer que se forme el hunt aquí luego luego en este número empieza ya lo que es una especie de masacre entre este personaje principal y una especie de ejército que siempre anda cazando a lo que son estos seres bueno estos dos hermanos que pues durante todos estos cómics vamos a tener aquí que van teniendo diferentes maneras de comportarse ya saben que desde el principio ellos no se llevaban bien uno le bajó la novia al otro así que por ahí están estas diferencias desde que uno muere y que se le aparece como fantasma y al momento de que se posesiona del cuerpo del padre pues se fusionan y logran tener este tipo de ser llamado hunt perseguir o algo así que es como una especie de fantasma que utiliza el ectoplasma como parte de las armas para aniquilar a sus rivales aquí tenemos la portada del 20 donde aparece por primera vez este personaje que está aquí y que simboliza lo que es una especie de jesús el católico el jesús religioso o algo así bueno no es su comportamiento porque anda buscando la manera de que los fantasmas que se quedan aquí en la tierra regresen a donde deben de pertenecer y es un personaje muy singular me gusta también la el inicio la manera en que inician cada uno de los capítulos con esta especie de tipografías en lo que es el primer recuadro la primera viñeta de cada capítulo de presentación donde viene suponiendo aquí el título una conspiración por yo casi y natan fox cabe destacar que pues no trae ningún índice de los 10 números esto también hubiera agradado que lo hubieran agregado aquí pero no trae índice bien como verán pues el dibujo está muy bien me gusta mucho el color que le meten en muchas partes recuerden que no son los mismos coloristas pero este personaje que se agrega tipo jesús es muy muy diferente a lo que esperábamos aquí está la portada del número 21 y va a estar salvándolos de una que otra ocasión este personaje con lentes muy moderno muy violento y a la vez muy hábil para vencer a estos seres a monstruos o a lo que ustedes quieran y pues va a estar junto con ellos en un periodo de tiempo aquí está miren esta portada del número 22 muy cachonda este personaje también tiene un cómic donde te explica su origen y por qué está apareciendo aquí se me hizo buen personaje la verdad no sé por qué varios dijeron que se les parecía muy exagerado aquí está bailando música disco para llegar a un lugar en el pasado 1979 y pues es una especie de flashback de capítulo donde vamos a ir viendo parte de lo que está haciendo durante muchos años este personaje que se va a incluir aquí en estas historias bien va a haber monstruos por doquier va a haber mucha acción va a haber buenas viñetas aquí está la portada del 23 aquí está lo que es la introducción que le digo de esta tipografía que me agradó la labor de los detectives también que están descubriendo o tratando de descubrir lo que está pasando las sonomatopeyas explosiones por doquier va a haber bastante momento para ver acción para ver violencia para ver monstruos tipo grillos cucarachas o algo así gigantescos que este personaje tiene que derrotar y poco a poco va a ir conociendo más de las habilidades que tiene para que pues pueda ponerlas en práctica y lograr vencer a todos estos personajes bien pues aquí tenemos la portada del 25 aquí está contra unos gusanos gigantes algo así y pues ya vamos a entrar a lo que es la parte final también la integración de este pequeño arco de insecticidado está muy bueno con una chica por ahí muy violente que está enfrentando a estos personajes yo sí recomiendo el tomo lástima que salió con un precio muy elevado aquí está el número 26 la portada del 26 donde viene este personaje que también perturba al buen dan al daniel en los sueños al parecer son pesadillas que tienen que ver con su pasado aquí está el de gusanos mentales presentando esta tipografía de lo que es estos tomos bien pues no termina en lo que es un final de arco sino que queda en continuación aquí está el número 27 y dónde va a culminar bueno culmina en spawn para los que no sepan bueno aquí está la viuda la viuda por la cual por aquí estaba la viuda ya se me fue bueno aparece también la viuda de el buen court y que pues también tiene que ver en esta historia la verdad son varios personajes secundarios que llaman mucho la atención y bien pues de aquí ya nos vamos a pasar a lo que es el final no hay spoiler porque realmente pues no no termina en un final sino que nos queda en la continuación el número 28 ya es donde regresa Todd Marfarlane aquí lo tenemos y también pues hace el trabajo junto con lo demás pero hace el gran trabajo junto con Kyle Stram que entran para cerrar lo que es esta serie de números aquí termina aquí está la viuda también aquí aparece la viuda de court que también había tenido relaciones con su hermano etcétera bueno pues esto ya es el cierre para para después meter a este personaje al mundo al universo de spawn si así que aquí ya termina esta esta historieta del último capítulo va a tener como si fuera una especie de inicio para lo que vamos a ver en los tomos de spawn después que aunque guiño guiño aquí pues prácticamente están anunciando lo de spawn de planeta pero pues estos derechos los tiene Camite aquí en México así que dudo mucho que tenga que ver spawn en algunas publicaciones aunque me hubiera gustado ver publicaciones de pastadura de spawn por parte del planeta pero pues lamentablemente no es así no se puede por los derechos que tienen aquí en México las diferentes editoriales y bueno pues el último número se ve luego luego que le mete mano Todd Marfarlane y pues termina en un continuará aquí te manda continuará en las páginas de spawn y cuáles son esos cómics bueno pues tendrías que empezar a leer del 233 al 234 esos dos numeritos de spawn 233 234 de hecho aquí les dejo la portada del 234 chequenla es esta y bueno pues de ahí va a pasar a ser un personaje secundario este personaje de hunt adentro de las páginas de spawn así que de ahí ya de estos dos tomos nos van a mandar a esa serie de cómics de spawn y donde los conseguimos pues donde podamos para buscar la manera de conseguir esos números aquí yo creo que en Camite para checar ese personaje ya introducido como un secundario en spawn y bien pues aquí anunciando nada más spawn no viene ningún plus no vienen portadas variantes ni nada así que pues es un punto también negativo para lo que fue este segundo tomo aquí viene simplemente la hoja de pegado con la última hoja y es lo que encontramos en este segundo tomo de hunt bien pues platíquenme qué opinan de este segundo tomo qué opinan de este personaje si ya lo leyeron le van a dar una oportunidad o no pues realmente ya con el segundo tomo se termina lo que es la serie de los 28 números ya no hay ningún tercer tomo ya no hay ya no hay tercer tomo a menos que digan que quieran meter lo de spawn después pero planeta no creo que lo pueda hacer así que ya sería cuestión de que si quieres continuar con las aventuras secundarias ya de este personaje dentro de lo de spawn puedes conseguir las grapas en donde participa bien pues por mi parte es todo espero y les haya agradado gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos